No sé Quiero aprovechar este espacio para un saludo para Sneak Que tanto está molestando que se lo mande ¡Saludos a Sneak! El desaparecido Sneak Que se fue a emprender Luego de terminar el Summit vamos a emprender a Sneak No te preocupes Por cierto, dice The Gym Que si el premio del Summit es el ticket para el Spawn Ahorita va Novato contra Soto Interesante match Que dice The Gym que como ya es legal Ya puede usar la cadena que mandó Sneak Creo que fue en 10 Y esa fue de Zula Porque ya es legal ¡Ya es legal! Bueno, quedamos con Fito aquí en el stream Claro, mi amigo Paul Vamos a ver cómo entra con Backer Con Downs y le hace un combo Sigue con los combos de Opera a Opera Novato maneja muy bien los combos de Squirtle Principalmente si te fijabas Hace bastante daño Es un buen Pokémon Trainer realmente, Novato Bastante bueno Squirtle tiende a ser molesto Debido a que es bien pequeño Cuenta que los hits peguen Si, el Heart Box de él es bien pequeño Es bien pequeño Pero sabemos que en el Light Entonces de cualquier golpecito Se puede ir hasta en 80% Por eso es muy importante el manejo de los Pokémones Siendo Pokémon Trainer Tiene cierto porcentaje de la Rifax Y cambiar de Squirtle a la Ibizor Para un poco más de peso Ya cuando están bien golpeados Tiras el Charizard ahí O cuando vas a buscar la kill Exacto Aunque hay gente que tira a Squirtle en 180 Hay gente que suicida No tiene amor propio Si, exacto Soto metiéndole presión Queriendo castigar un Rollo Un Get Up Y lo mató ese Fer Que no lo había usado creo Por eso no estaba tan estableado Dato muy importante A veces importa el El Move Ya tiene Correcto Si lo ha usado bastante O lo ha usado poco Soto manteniendo presión en el led Queriendo leer un error Bien cae en el Smash Attack La clásica Sotinha Es clásica Es un antiaéreo Entonces todo el mundo piensa Que tiene más ventajas Sobre ese ataque Pero no El Smash Attack Siempre pega Es muy difícil ganar El Smash Attack De Mario con una aérea Tiene que ser un Disjoint de Attack O un aérea Que tenga un Hitbox demasiado grande Para que pueda ganar Casi siempre que uno cae Como un Maule en ese Smash Attack Se lo come Si hay que aprender de eso Si no Todos hemos caído ahí Todos hemos estado ahí Si Todos hemos sido víctimas de ese Osmax Todos miramos el Osmax Oh un Osmax Que buen plan Metámonos Vienen traumas de Vietnam Y quizás Uy Vamos a ver De que manera se recupera Neutral Gerox Pero no hace nada Soto para comenciarlo Vamos con un Dachata Quiere pasarte un Backer Uy En esta ocasión Quiso leer un Gerox de nuevo Pero nos roleó Por eso nos cayó Uy cuidado Cuidado Caer abajo de Iverson En el Leche Es peligrosísimo Por ese Towner Vamos a ver Comer Oper Bien Uy cuidado Y hacer porcentaje Para que lo mate Ese OB Catastrofe Hace un Gerox normal Y se come el ataque Leído como diario 10 Como así Uy otro Oper Cuidado Que en un Short Hop Oper Te mete más ante daño Si seguís cometiendo el error Backer de Soto Uy Uy Vamos 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 Logra esquivar por poco El Oper ahí Con un Dodge Backer Uy Quiere leer Cuidado Ahí Spike Vamos Soto No no buscó hacerle nada Quiere castigar con Smash Attack Le va a hacer un Back Throw Vamos pero no va a morir No es muy pesado Quiere... Bien funcionó Hace un trade y lo mató Tenía mucho daño ya Charizard Funcionó el trade Soto usando Tornado Quieren Quieren hacernos los streams famosos de Soto Para arriba No obstante no funcionó Escuaro con Water Manteniendo distancia Cuidado Escuaro Haciendo Switch Off Stage Cuidado con estar arriba de Ipizor Ahí va otra vez el Oper Uy Error grave Grave Mantenerse arriba de Ipizor No estás en ventaja Si Estás arriba de Ipizor No te lo deseo No te lo deseo Es correcto Y hacer fastball Tanto la opción del Lop B Como el Oper de Ipizor Cubren bastantes Bastantes opciones Entonces en ese caso DI out Vamos a ver cuál es Soto Vamos a ver cuál es Soto Vamos a ver cuál es Soto ¿No? Mira Dale, dale Dale, dale Bueno, ya me he comido mis dos pizzas patrocinadas por el Summit Solo John Paul está embriando pobre John Paul como así Yo también estoy embriando porque yo no he comido Ya voy a agarrar Vamos a ver Elige Final Destination Guárdenme las pizzas, no me dejen embriar amigos Para Soto porque los combos de Soto Se está contrapiqueando solo Parecería Los combos de Mario dependen de la plataforma bastante Entonces no sé por qué Soto ha elegido eso ¿Será que va a cambiar de personaje? Sí, también con Squirtle es más fácil conseguir los Hefty A los Jablots Así que Soto ahorita está pensando en qué elegir Tiene un Meta Knight Soto está pensando ¿Será que tira el Mario de boda a formar el pañil? No, se tiene que quedar Mario No creo que... Dross le dice tirar la vaca Soto quiere tirar Sonic ¿Cómo así? ¿Qué le está pasando al mundo? Soto Bowser ¿Qué está pasando? ¿Está poseído Soto? Esponja es lo que existe ¡Tira a Capi! ¡Tira a Terry! Aquí dicen ¡Tirale al Capi! ¡Tira a Terry! 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 Vamos a ver que elige Soto ¡Tira a Meta Knight! ¡Oh! Bueno Soto Soto está en problemas Y va a recurrir al Meta Knight de los Weeklys Como dijimos LeCat Por algo eligió Final Destination Ahí se le conviene a Meta Knight Sí, ahí hay muy buena combinación del counterpeak de stage versus el personaje Creo que este macho le favorece a Soto en particular el Meta Knight contra este Squarrel Ya que Squarrel es el que está dando más problemas Ahorita está resultando este Meta Knight Parece que fue una buena elección No hagas nada estúpido Soto Por favor te lo pido No te vayas a arriesgar innecesariamente teniendo cero de daño offstage Vemos que Soto forza a Charizard temprano Aún en bajos porcentajes Y eso es bueno para... Buenísimo, lo tiene fuera del juego Le tiene el neutral comprometido completamente a Novato Ahí no puedes hacer nada Lo mejor que puedes hacer es rodar Y ahí estaba emproblemado El Charizard tiene bastante daño ya Cuidado con un Spike Soto ahí Muy peligroso con el tipo de back throw Sí ¡Bien! ¡Qué buena! Regresa con Flair Blitz Grab Le va a hacer un throw Para buscar algún follow up Vamos a ver su solución Flair Blitz lo mantiene afuera Cuidado al Flair Blitz Parece que fue un excelente counterpick de Soto Tanto Final Fantasy Nation como Meta Knight Charizard aguantando Lo ha mantenido en la esquina Y bueno, por fin resetea el neutral Entre el Flair Blitz y el Flair Blitz que le puso ahí Le metió bastante daño Vamos a ver ¡Uy! Vemos el Tipper Backer Uno más y lo puede matar Un Flair Blitz Saludos a Dijin de parte de Sneak Y lo castiga El Flair Blitz lo deja vendido Y cae en el Smash Attack Generalmente es lo mejor para castigar Flair Blitz Cuidado con estar arriba del Eivisor Se tiene que cuidar de ese Razor Lift a Upper que más está en estos porcentajes Exacto, ya Sope ya está en porcentajes para que le quiten su stop Vamos a ver como soluciona Novato para quitar esta misma Cuidado con el Downer Es realmente difícil, puede timear varios saltos Uy, ahí... No se va, sí se fue No se fue Exacto Novato cambia Squirrel para empezar a buscar a hacer combitos para hacer daño Vamos a ver Le mete ya 29 de daño, bien Vamos Novato le está buscando bastante a Soto Según el Report, normalmente Novato le gana a Soto Le gana un 10 Le gana un 10 Novato ya está adaptado Conocemos si ente a Usinalpa hay algún meta no hay buen nivel No dice de parte de Brun No Uy, nuevamente peligro, están arriba de Eivisor Contra las cuerdas Novato tiene el Stocklift Soto está en problemas, perdió su lead Y ahora está nedando contra la corriente Cuidado con el combo, te da upper upper Hace todo lo que quería Novato Y ahora va a jugar el juego paciente Mantiene el centro del Tate Soto no puede entrar Novato tiene que jugar esperando Ahí están los Racerleaves Lo malo es que en Metanay la entrada Lo único es Dasha Pero no hay nada más El Neutral es un poco carente para Metanay Pero si tiene muy buenos combos Uy, que buena catástrofe A Soto lo traiciona el Tornado Falta de práctica con el Metanay no se sabía cómo jugar con el Tornado La próxima match que veremos será Soto vs Novato Bueno Novato mantiene la paternidad sobre Soto Parece que Novato tiene que pasarle ahí una pensión alimenticia a su hijo Como así